¡Ah! ¿Qué? Algo sucedió. Este musical es una maldición. Canto sin control. Este musical es una maldición. ¡Capitán Mike! ¡Ven, puedes oírnos! ¡Estoy bailando sin querer! ¡Sí! Este musical es una maldición. Esto no está bien. Este musical es una maldición. ¡Capit! ¿Dónde puedes oírnos? Henry, ¿a dónde vas? Hice un pringado, soy procial trabajo. Voy a vender en trastos y demás. Si prestaste tu atención, hablamos solo en canción. ¡Ah, sí! Todo esto está fuera de control. Lo siento, pero yo me voy. ¡No cambien de todo! Si acaban de conectar. Este musical es una maldición. Mi segundo nombre es Debbie. ¡Por Dios, Mary! ¡Este musical es una maldición! ¡Capitán Mike! Y que ya podéis salvarnos. En buena vista hay una embarazada. Pero no de lo que uno esperaría. ¡Derrumpimos el programa por mí! Hoy, ciudadanos, yo soy Frankini el Grande. Si no lo habéis notado, hay una maldición musical. ¡Soy malo! ¡Oh, no! Así es como ha de ser todo. Controlo yo vuestros altavoces. Con bajas frecuencias os dirigiré. Y ahora todo es perfecto. Perfectamente musical. ¡Como yo! ¡Hasta luego! ¡Como yo! ¡Que me he perdido!